Muy buenas a todos, mi nombre es Víctor, soy fisioterapeuta y entrenador personal y en el Centro Evolutio en lo que me dedico es principalmente a la parte de la valoración inicial, a la hora de derivaros a las necesidades que tengáis y a las readaptaciones de lesiones. Aparte de eso, sobre todo con los más pequeños, también llevo el área de gimnásticos y de deportes de combate. Espero veros muy pronto. Un saludo.